En tu cintura En tu cintura De mala luna De mala luna En tu cadera Tráigame tierra Tráigame tierra Faronito De un faronito De un faronito De una suerte De un faronito Tráigame tierra ¡Daleo yo! ¡Faronito! 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 Pero un faronito, conmigo en una Pero un faronito, me toca el día Pero un faronito, entraga a mi tierra ¡Ven, Dios! ¡Ven, tercero! ¡Ven, Dios! 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 ¡Ven, Dios!